¿Cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo pasas de ser el hombre tras de cámara, el ideólogo, el inventor de programas, de conceptos, donde inventaba y deshacía y creaba y hacer tú el que está acá frente a la cámara? ¿Cómo pasó ese...? Pocas veces se da. Sí, lo que pasa es que yo fui a una entrevista con Enrique Evans a un programa que se llamaba Picoteo, como el aperitivo de la hora de almuerzo. Y él me entrevistó y después ahí conversamos y dijo, ¿por qué no haces un espacio tú aquí? Y yo empecé a hacer ese picoteo, que era los puros días viernes. Ah, te hiciste cargo. Claro, de un día a la semana entrevistando. Y como yo trabajaba en la unidad, quedaba muy cerca del estudio donde estaba Enrique, el Cote Evans, y iba siempre a conversar y yo le decía que hay que hacer un programa en la noche, que sea conversación íntima. Entonces, realmente hubo una posibilidad en el canal y él lo recomendó este programa y el rector del tiempo estuvo de acuerdo y empecé a entrevistar en Humanamente Hablando. Ahí parte la historia. Ahí parte. Que el nombre es del Cote Evans, no es mío. Él le puso el nombre. A mí me pareció pésimo el nombre al principio. Terrible. Pero mi mujer me dijo, no, es un buen nombre, obviamente. Ahora no lo encontraba raro. Pero el nombre lo inventó el Cote. Y el nombre ya es un clásico. Ahora es un clásico. Mire, cuando suena esto. Claro. ¿Quién fue tu primer entrevistado? Ahí ya, hace tanto tiempo. Pero es que era distinto el programa, no era con tanto entrevistado, eran bastantes secciones. Me acuerdo que alguien que hizo unos comerciales, por ahí partimos. Ya. Esta canción la eligió Patricia también, inolvidable, Naskin Cole. Por supuesto. Oye, ¿y en tu época de cuánto vale el show? Es importante porque hay un momento en que la tele se llenó de personajes desconocidos, ¿no? Docu-realidad, reality, y como que los personajes NN, entre comillas, se apoderaron de la tele y se convirtieron en celebridades. Pero en aquella época da la impresión que no era la tónica, ¿no? Era algo raro. Era algo muy avanzado o definitivamente un proyecto que no iba a funcionar. ¿Cómo nace Cuánto ha dicho? Nace porque un amigo me dice, mira, Yolanda Montesino, ¿cuánto le pago para que escuche a mi hija a ver si tiene condiciones reales para la guitarra y pueda seguir esto y yo pagarle cursos? Quiero tener una opinión especializada. Ya. Entonces, me puse a pensar, porque en ese tiempo, don Francisco hacía este tipo de programas, pero con trompetas, tocaban la corneta, qué sé yo. El chacal. El chacal, el chacal, exacto. Que era más duro, digamos. Sí, no. Y fuera. Válido, totalmente. Entonces, a mí me pareció que había que hacer una cosa distinta, en que un jurado le dijera si tenía condiciones o no. Ahí estuvo el profesor Rosa, ahí estuvo Benjamín Parás. Hubo mucha gente conocida que estuvo ahí, cantante. No, que salieron de ahí. Ah, mira, y que partieron ahí. Claro, partieron ahí. Entonces, por eso te digo, yo quise hacer una cosa que fuera un poco más seria al respecto. Entonces, llevamos a Yolanda Montesino, estaba René Croy, el jurado, los que recuerdo. ¿La Focada fue una etapa posterior? No, es posterior. Ya. El primer cuantos lo he hecho animado por Ricardo Calderón. Entonces, hicimos esto, que lo armó muy bien Patricia, en general, el programa con la orquesta de Miguel Zabaleta y con Ricardo Calderón. Y partimos a la nada, a ver qué pasaba. Y se empezó a integrar gente, hubo gente con mucho talento, y salió gente para la ópera en Chile. Hubo dos que terminaron de coristas de la ópera. Y creo que abrimos una real oportunidad a la gente. ¿Pero es verdad que te tiraron la idea para abajo? ¿Cómo? ¿En su minuto? Como, esto no va a funcionar. Sí, mucha gente me dijo. ¿Qué hiciste de esta idea? Sí, no, me dijeron que no iba a funcionar mucha gente, pero uno tiene que tratar de tener fortaleza y convicción de lo que hacen. ¿Y por qué creías que iba a funcionar? Yo creí que iba a funcionar porque encontraba que nos estábamos repitiendo siempre la misma gente. Y aquí podía haber una posibilidad de que saliera gente nueva. O sea, un gran semillero de talento. Un gran semillero porque se le iba a tratar, y además que había un premio fantástico para el que participaba, que era en dinero efectivo y se lo llevaba el mismo día, a la misma hora que actuaba. Y eso era atractivo para la gente porque era un tiempo difícil que se vivía un poco con bastante cesantía y otras cosas. Por supuesto. ¿Qué era más entretenido? ¿El que realmente tenía talento o el que iba con las patas y el buchi? Bueno, se ponía de repente una persona que no le pegaba mucho también. Porque generaba algo. Claro, se le programaba dentro del espacio. Como que fuera el número freak. Bueno, para tener la atracción de que se equivocara. ¿Hay algún número freak que era como debut y despedida y que haya trascendido? Después, sí, no tengo tanta memoria. Pero recuerdo que en Éxito hicimos algo bien parecido que se llamaba En Busca del Éxito. Ya. Y tuvimos una persona que sabía la Biblia de memoria. ¿Cómo? Entonces, tú ponías la cámara aquí y sabía la Biblia. Y decían, página 24. Segundo punto parte. Y le decía de memoria. No. Otro señor que rompía la guía de teléfono. Rompía la guía de teléfono con la mano. Así como un ninja. O sea, aparecen personajes... Freak. ...muy especiales, muy particulares. Y en Cuánto Vale el Show no tengo tanta memoria porque hace muchos años ya. Pero también apareció mucha gente especial y distinta y tópica y divertida. ¿Alguna vez supiste que Los Prisioneros, cuenta la leyenda, no? Fueron al casting de Cuánto Vale el Show y no quedaron. ¿Supiste? Pues sí, les disculpa al pueblo Herrera que se le solucionaba el casting, no es mía. Teníamos una persona que estaba toda la semana recibiendo colas de personas y iba viendo y dejaba a algunos y a otros no. ¿Qué pasaba afuera de repente? ¿Iba a mirar la cantidad de personas que llegaban? Sí, era impresionante. Era un fenómeno. Sí, impresionante. Estamos hablando de cuánta gente llegaba a estas convocatorias y cuántos finalmente quedaban para salir al aire. Tenían que ir cinco diarios o mancaba una semana a 25 y llegaban 500. 500 toda la semana. Qué locura. Vendiendo el número más insólito. Ahí había todo. No, generalmente muchos cantaban, ¿no? Entonces había que tratar de mezclar con magos, con guitarristas, con bailarines, para que fuera atractivo. Ahí ya estaba la canción en solo dos minutos. No, esa la mandó a construir Patricia y la hizo Ariel Arancillo, un gran compositor que está fallecido ya. Él inventó esa canción en solo dos minutos. Es que le da claro que dice, usted podrá cantar, bailar, recitar, ser un cómico o actor. Usted sabe de memoria. El jurado decide al final de su acto, en solo dos minutos usted podrá saber. Exactamente. ¿Cuánto vale el chop si yo crecí? ¿Cuánto vale el chop? La madre. Es un clásico. Es más grande y me voy a probar. ¿De qué hubiera ido yo? De animador. Pero qué rasca, de cargola. ¿Qué voy a animar acá? ¿Qué espectáculo te monta? Bueno, llegaba de todo. De todo. Absolutamente de todo. Oye, hablando de secciones raras y hablando de espectáculos extraños, nunca olvidaré la carrera de las guaguas en éxito. ¿A quién se le ocurre tan extraño certamen? No recuerdo con exactitud. Entre todos planeamos esto de la carrera de las guaguas, que fue un éxito realmente inesperado. Igual que el toro. Gánese al toro. Gánese al toro. Llegó un señor a vender el toro. Esta es una buena anécdota, a lo mejor, para lo que estamos conversando. A ver. Entonces me dicen a mí, hay un señor que anda vendiendo un concurso y dejó la cinta. Quiere hablar con Mario Cruyff, porque trabajábamos en el estudio que era propiedad de don Francisco con el señor Ventura, KB. Entonces dejó la cinta, la vimos y dije, oh, este está re bueno este concurso. Va a venir mañana a las 4 este señor. Dile que vas a hablar conmigo. Hasta el minuto de la televisión chilena jamás había visto el toro. Jamás. Entonces, después de ver el video, llega el señor y le digo, mire, hay un problema muy grave. Mario Cruyff de que el don Francisco no tiene un espacio para concursos de aquí a tres años. Están todos llenos. ¿Eso era verdad? No, no era verdad como era verdad. Yo no sabía los problemas que tenía él. Le escuché fleteando. Pero nosotros tenemos la posibilidad de contratarle este concurso y pagarle para el programa Éxito. Y él accedió, le pagamos lo que, llegamos a un acuerdo y partió el toro que fue un exitazo. Oye, qué tremendo. Pero ahí te salió el manager, digamos. Mira, don Francisco. Una vez le conté a Mario, Mario escucha poco, tú sabes que escucha poco. Le conté, no sé si lo cachó bien porque no me dijo nada, me dijo, está bien mejor. Y le contaste yo, te quedé el toro. Claro. ¿Probaste el toro? Lo probábamos sin duda. Pero, ¿cómo fue tu sensación? Digamos, una cosa es ver el tape y otra cosa es subirte al toro. No, no, yo no me subí nunca, no será. ¿Nunca? No, tenía velocidad en todo caso, tenía velocidad. Sí, eso era bien carnaya, yo te lo digo como telespectador, porque uno veía y decía, le van a tirar el huascazo de velocidad y ¡pam! No, no, no era así. Porque partía despacitivo. No, se le ponía a una velocidad y punto. Y hubo gente que ganó.